Perú Porque nuestra música trasciende por todos los pueblos que unen a nuestra patria Hoy te cantamos Perú Es el cantautor Son Josúa Leóncio Quispe Gracias Requinto Peruano Producciones Estudios de la Récord Con cariño Entre las flores tú la más hermosa Y a ti solita yo te he escogido Entre las flores tú la más hermosa Y a ti solita yo te he escogido Para quererte, para amarte, para tenerte como a mi fiel compañera Para quererte, para amarte, para tenerte como a mi fiel compañera Entre los cerros y entre las nubes Y ahí te encuentro linda pastorita Entre los cerros y entre las nubes Y ahí te encuentro linda pastorita Y con tu pollera Y con tu pollera, con tu sombrero, con tu mantita loco loco tú me tienes Y con tu pollera, con tu sombrero, con tu mantita loco loco tú me tienes Entre todas las flores Más hermosas del campo Mi corazón Te escogió a ti Mi linda pastorita Tú eres la indicada Para querer, para amarte Entre los cerros y entre las nubes Y ahí te encuentro linda pastorita Entre los cerros y entre las nubes Y ahí te encuentro linda pastorita Y con tu pollera, con tu sombrero, con tu mantita loco loco tú me tienes Y con tu pollera, con tu sombrero, con tu mantita loco loco tú me tienes De carreteras y valles voy cruzando pastorita A ver si de esa manera, puedas amarme con locura En carreteras y valles voy cruzando pastorita A ver si de esa manera, puedas amarme con locura Para todas las pastoritas, de todos los andes de nuestra patria Con cariño, para mi amigo y San Condeso Grandes del Falclor Promotora y producciones Torres Salud Wilder Torres Y nos vamos Y nos vamos Por mi tierra linda, Romichaca Andaraes, Moncaverica Corrupolación, Choque Internacional Ángel Choque Contigo, Leoncio Quispe El Salud El Salud El Salud El Salud El Salud Gracias.